Esta ciudad que amo porque aquí fue, fueron cosas grandes, preciosas. Ahí está el estado de mi marido, en la plaza, en la plazita Olvera. Pero claro, fue una impresión grandísima que me traumó, sí me traumé ese día, me puse muy nerviosa cuando lo vi por primera vez. ¿Cuál fue el momento que diga, no me acordaba de esto o no? O sea, no lo tenía tan presente. Pues cuando los cariños de mi esposa, que no me acordaba cuándo me los había hecho y ahí me estoy acordando de todo. Ay no, precioso. Pero sí es desgastante para mí, ¿eh? Verlo y que no esté conmigo. Eso es tremendo. Ay no. Ha sido todo muy emocional ver para usted este video. ¿Estuvo involucrada desde el proceso cuando estaba recopilando todas las fotos? No, no, no. Es mi nuera la que lo hizo y la felicito porque hay cosas que yo no me acordaba. Hay fotos que ni siquiera recuerdo y ella no sé de dónde la sacó. Pepe, ¿tú le ayudaste a tu esposa a participar en toda esta colecta de información de recuerdos? Híjole, me gustaría decir que sí, pero no. Me gustaría decirte, sí, claro, fue importantísima mi participación. Pero no, la verdad que no, yo estuve 100% al margen. Todo lo hizo Annelise. ¿Y cómo fue que le surge a ella la idea de hacer este documental? Pues desde hace tiempo traía el deseo de reconocer a mi madre, la admira, la quiere, la respeta. Y yo también, mucho. Y ella también. Y entonces, bueno, pues le quiso hacer primero un reconocimiento por vía de un libro. Y por X o Y no lo ha podido sacar y al mismo tiempo empezó este proyecto, por ahí en las mismas fechas. Y ahora, bueno, pues está, ya ha hecho una realidad este proyecto. Lo presentó en la Feria Internacional de Cine Guadalajara, con mucho éxito. Ahora la segunda presentación es aquí en Los Ángeles. Una ciudad muy importante para mi madre, para la carrera artística de ella y de su marido. Y de, pues de muchos artistas latinos, creímos que era muy importante estar aquí. Y este, y nada, faltan otros todavía. Pero básicamente es mi esposa la que está haciendo todo. Yo aquí estoy de testigo. Tepe, mientras tu esposa te contaba cosas que iba buscando, encontrando, ¿me enteraste algo de tu madre que no sabías? No, la verdad no. Yo ya, ya, ya sabía toda su vida. Desde muy temprana edad, no temprana edad, pero sí joven, tuvimos varias pláticas donde ella misma nos enteraba de qué había pasado, que era importante para ella platicarnos. Pues yo oía, ¿no? Este, creo que una mujer digna de admiración, de inspiración para hombres y mujeres, no nada más latinos, sino humanos, ¿verdad? Porque es un buen ejemplo de perseverancia, de estar con una sola cosa en la cabeza, que es ser coherente con lo que quiere, en este caso su matrimonio, su esposo, su familia, ¿verdad? Es bonito. ¿Cuál ha sido el mayor consejo que te ha dado? Pues mira, es muy consejera, y a veces aunque no le pida consejos, ahí me los anda dando. Este, no, yo creo que los ejemplos, el ejemplo era el mejor consejero por parte de mi padre y mi madre, siempre pues viéndolos, cómo actuaban, cómo se querían, cómo íntegramente vivían su vida, es el mejor ejemplo. Lo mejor, yo puedo ser buenísimo para hablar, pero si después me doy la vuelta y hago todo lo contrario, pues no sirve tanto. Entonces, sí. Ahora, ¿qué representa para usted verte en el documental, recorrer su vida? Es una cosa que nunca esperaba, que nunca esperaba esto. Que le agradezco mucho a mi nuera que lo haya hecho, con tantos y tantos detalles. Y no, y el libro, y el otro libro, ya van dos libros. No, no, le agradezco tanto, y también la admiro mucho como mujer. Algo ha de querer. Como esposa. La nuera. Como madre de los hijos de mi hijo. Es una excelente esposa, de veras. Flor, ¿la parte más emocionante de su vida fue el amor con Antonio? Lo único más impresionante y hermoso de mi vida. O sea, tenerme a mí no así fue como... Qué barbaridad. Yo quiero ser bien. Sí, eso no lo sabía, fíjate. Ahí sí, para que veas qué cosas, Dios mío. Por supuesto, pero si eres de él. ¿Cómo crees si es parte de él? Ya no vale, ya después. A la primera. La mancuerna musical, ¿cuándo viene? O sea, me encantaría a mí, y yo sé que a muchos de los seguidores de la familia Aguilar les encantaría volverlos a ver unidos en una canción, en un disco. O sea, ¿tú qué produces a tus hijos? O sea, el tú meterle mano en un proyecto de tu madre. Pues puede ser, fíjate que ahorita vamos en pianito, no lo habíamos pensado. Hemos hecho mucha música juntos, de todo tipo. Últimamente, después de la... Digamos, el fin del espectáculo con la partida de mi padre, pues ya no ha habido muchas cosas. Pero en cualquier momento se puede, porque pues estamos muy en contacto y hay mucho cariño. Pero apúrate, porque con los chorroscientos años que tengo, ya no es... ¿Cuántos dinos? Porque luego no nos dices cuántos. No, no, cállate. Ahí está. Sí le gustaría, señora, hacer entonces ese disco especial. Sí, me gustaría. Ándale, ya... Pero que, que le hurja, porque si no... Ya me comprometiste. Ah, exacto. Uno de sus deseos más grandes era hacer un muerto con su abuelta. Ay, qué bonito. También, yo creo que también... No, pero con esa vocesota, ¿yo qué tengo que ver con eso? Ay, sí, ay, sí. ¿No, en serio? No, no No, pero estaría padre, fíjate Cuando me han presentado Y que yo digo primero Yo Y después ella Porque si la ponen primero a ella Y luego yo salgo con mi vocecita Es que ella tiene una Vocesota tremenda Se cae para que la levanten No, no, no ¿Te consideras buen hijo? No, pues eso se lo tienes que preguntar a ella ¿No te consideras buen hijo? Siempre puede ser mejor En todo, ¿no? Pero puede ser que Puede ser que sí sea Como que una bendición de Dios para ella Yo Claro que sí El consentido me parece que es ¿El buen hijo? Es que es el más chiquito y el muy buen hijo Contesta, no te hagas Muy buen hijo Mira, no le estoy pellizcando ni nada No, claro que es muy buen hijo ¿Cuáles eran las travesuras? Ay, muchas, muchas, muchas Estamos chupando tranquilos No saques los trapitos al sol No, no, no Yo no lo atravieso Es divino porque Él desde chiquillo Que tenía Desde los ocho años Ya manejaba el tractor Desde los ocho años Iba con los peones A montar al campo Esa era más que irresponsabilidad de mis papás Dejándome manejar un tractor a los ocho años Pero te estábamos viendo Qué barbaridad Chambiador le salió Señora, ¿qué tan importante es para usted que siga vivo el legado de la familia Aguilar? ¿Qué representa para usted? No, pues es una cosa maravillosa Lo que les digo de la magnífica Que Dios me ha dado cosas grandes y maravillosas Y está dentro de esto ¿Ya le rezó la magnífica ahorita? Qué barbaridad Porque en la mañana se le aventó así Dura como media hora esa oración, ¿no? Y cada vez que pasaba por el ¿Qué decías? ¿Qué decías? Disipó el orgullo de los soberbios Disipó el orgullo de los soberbios Y me volteaba a ver así Y yo, mamá, pues qué traes Después se dio a los poderosos Y elevó a los humildes Oila, a ver, ¿qué más? A los necesitados Los llenó de bienes Y a los ricos Los dejó cinco salgones Ah, ¿qué? O sea, ¿qué era canijo? Exaltó a Israel Y a su cielo Acordándose de él No, pero no metas aquí Países acá ahorita Que tienen problemas En este momento ¿Con un matrimonio Con alguien tan importante Como Antonio Había guerra de, como, de ego Absolutamente Si era, era mi amor Era todo O sea, si había o no había ¿Qué me importaba? ¿Qué me importaba? Me quedé como que ¿Qué fue? Pero, ¿para qué había ego? Si no me importaba eso Para nada No, no, no Él, lo que él me decía Eso hacía Ah, muy bien Hoy en día Hoy en día Los matrimonios No duran mucho tiempo ¿Qué consejo le da usted Por ejemplo A su hijo Y a la gente joven Que inicia un matrimonio Para que duren tanto O sea, que realmente La tradición del matrimonio Siga adelante Primero que nada Que se amen Y si hay amor Perdonas todo Y si hay amor Cedes Cuando debes de ceder Otra vez Oiga Flor ¿Qué opina del riesgo Que tiene la música ranchera De posiblemente desaparecer? Ya no hay premios Estaciones de radio Ya no la están tocando Nada más que salga gente Con fuerza Para Como el muchacho este Que tenía Mi hijo Y que tiene Se llama Omar Hoy va a cantar Así que saliera esta gente Así Con las rancheras No con la regional Mexicana Que es preciosa Pero la ranchera Que no muera La que cantaba mi marido De eres alta y delgadita Y de Este Cuando dos almas Y todas esas canciones Tan bellas Y que también Mi hijo ha cantado Yo creo que no va a morir La música Que no muera No va a morir Simplemente Lo que murió Es una etapa Una etapa Una Ojalá que no ¿Qué más extraña De su carrera artística? Ahorita ya nada Quiero estar tranquila En el soyate Juntita a mi marido Que ahí está enterrado Y ya Tranquila Y da Les doy las gracias A todos ustedes A todo el público En general Que nos han dado Tanto amor Nos han dado Tanto cariño Ahí siguen yendo Las gentes A visitar La tumba De mi marido Diario Diario Van gentes A visitar Lo que quiere decir Que es puro amor De la gente Y eso es lo que Agradezco ¿Hay algo de lo que se arrepiente Que quizás no hizo En su carrera O en su vida personal Que le gustaría Haberlo hecho? No, no, no No me quedó nada Estoy muy conforme Y estoy bien Muchas gracias Pero ya es una realidad El estar aquí La película Donde hablan De la semblanza De la carrera De tu madre ¿Qué pasa por tu mente? Porque el gran ausente Obvio Es tu padre Que se ha sentido Orgulloso En este momento De ver esto No, mira Yo creo que Definitivamente De alguna u otra manera La vida te reconoce Te reconoce A base de tener Una familia Que te quiere Te reconoce En el caso De un artista A través De que no te olvide Como es el caso De mi padre En su momento Y ahora de mi madre Yo creo que Es cuando te das cuenta Que se hicieron Las cosas bien Y que Hay pocos artistas Ya Que hacen las cosas bien Era como una camada Yo estaba hablando Ahorita de una De una música Y me quedé pensando ¿No? De todo lo que habrá vivido Todo lo que habrá pasado Artistas como Pedro Infante Jorge Negrete Luis Aguilar Flor Silvestre Dolores del Río Antonio Aguilar Dolores Olmedo Porque están en esa En ese plató Ahí anda Flor Silvestre En esos En esos nombres Yo creo que Artistas como esos No entienden Una realidad Como la de ahora Y esta realidad Este Añora Artistas como esos Por eso Hay este tipo De reconocimientos Y por eso Yo ahorita Desde hace una hora y media Una cola de cientos De personas Que vienen Sin necesidad De un marketing Preciso E implacable Sino nada más Con el reconocimiento A lo que es El buen arte Y lo que es La honestidad De la música popular Mexicana Porque Eso la representaron Muy bien Oye Pepe Siendo tú Un heredero De la música Mexicana Hablando de Jorge Negrete ¿Cómo usted siente Actualmente Con la nueva música Que hay Háblese de los Narcos corridos Háblese de Tú siendo Una persona Tan limpia Que siempre Has defendido En mariachas ¿Cómo sientes? No, bueno Yo creo que son Como decía mi madre Son ciclos Son etapas Pero todo cae Por su propio peso Oye Ahorita en la tarde Estaba oyendo Una estación de radio Aquí en Los Ángeles Y ya todo suena Lo mismo O sea Como que no hay Mucha Creatividad ¿No? Y lo que de repente Pega De un grupo Por decirte algo Como Alibere 50 Por ejemplo Ya todo el mundo Suena Como Calvary 50 Y de repente Pega otro chavo Y ya todo el mundo Suena como este chavo O sea Como que Se busca más la fama Y la gratificación inmediata Que la vergüenza Por hacer las cosas bien Y yo creo que eso Nunca va a pasar de moda ¿No? Entonces ¿Cómo lo veo? Lo veo como Como un ciclo Que está pasando Ahorita en el momento Que no se sabe Qué va a pasar con la música Si se va a ir De nueva cuenta A venderse físicamente Si nada más Se va a hacer En descargas Si va a haber Una disquera por medio Si lo vas a hacer tú solo Entonces en todo este río revuelto La ganancia es De repente De ciertas marcas Que están explotando Las circunstancias Pero a fin de cuentas Si te pones a pensar Llega de repente Alguien como Juan Gabriel A la Auditorio Nacional Y hace 15 Auditorios Nacionales ¿No? Entonces Pues dices Espérame Entonces sí La gente sí respeta Y sí quiere Aunque no esté En los primeros lugares Aunque no esté En los primeros lugares Pues Juan Gabriel O sea Si sale otro Juan Gabriel Estoy seguro Que va a pasar lo mismo Si sale otra flor silvestre Estoy seguro Que va a pasar lo mismo Yo estoy buscándome En mi lugar Para que realmente Pueda alguien Una futura generación Decir Ah no Pues si llega un Pepe Hilar También es alguien Que te puede Dar una muestra De lo que es Ser honesto Digno No digno de acá Muy digno Como dijo ahorita mi mamá Sino digno De representante De los ideales Y de la música Que representamos Que no es cualquier cosa Música mexicana Definitivamente Aunque no me sienta Yo un portavoz Acá de defensor No Pero sí me siento Responsable De lo que hago De lo que me visto De lo que canto De lo que digo Y eso Estoy seguro Que no se va a acabar conmigo Para nada O sea Vienen Muchos otros Pedro los Infantes Jorge Negretes Antonio Aguilar Javier Solís Vicente Fernández Pepe Aguilar Simplemente Hechos A los nuevos tiempos Hechos A esta nueva era digital Hablando de otra manera Yo les recomiendo mucho Que vean este muchacho Omar Arreola Hoy está estrenando Su disco A nivel A nivel continental Y ahí vamos Somos un grupo independiente Somos Un grupo de empresas Independientes Que se dedica a la música Independiente Desde hace 15 años Y ustedes han sido testigos Que somos De verdad Mis hijos están En ese mismo grupo Y vienen muchos otros artistas En ese mismo grupo A lo mejor nos va a costar Un poquito de más tiempo Pero vamos a llegar con música No con palancas Y con billetes Muchas gracias Muchas gracias De la madre Pues con este Con mi madre Vamos a Con la madre Doña Flor ¿Cómo le gusta Que la recuerden En el público? Pues con canciones Con mis actuaciones Eso Y con tequila Porque es muy bueno Recordar con tequila Gracias ¿No se pueden poner juntos Para tomar una foto? Ahorita parados No se te olvide Suscribirte al canal Y por supuesto Compartirlo con tus amigos En tus redes sociales Y síguenos A través de La Remix TV No se te olvide Compartirlo Somos La Remix TV ¡Gracias!